La niebla se está disipando, ya es tiempo. Reconozco a mi guiúmbi, matas y hermanos. A mi linaje ancestral, que me invita a recorrer, que soy valiente y seguro que soy. A mi linaje ancestral, que me invita a recorrer, que soy valiente. Yo soy un nata y tu impulso para actuar. Soy un señor de mi mismo, yo cuento mi lugar. Siempre avanzo hacia la luz, soy la verdad. Yo soy un nata, yo soy un nata, en mi escucho esta verdad. Yo soy un nata y tu impulso para actuar. Yo soy un nata y tu impulso para actuar. Yo soy un nata y tu impulso para actuar. Yo soy un nata y tu impulso para actuar. Soy un nata y tu impulso para actuar. La verdad, yo soy un nata, yo soy un nata y tu impulso para tu al despierto ya. La verdad, yo soy un nata y tu impulso para tu al despierto ya. La verdad, yo soy un nata y tu impulso para tu al despierto ya.